Allí donde el futuro es pesadilla Allí donde Dios se hace el distraído Allí donde hay más ángeles caídos Allí donde el dolor ya no es castigo Allí te encontraré en una mirada Allí me encontrarás tan desarmada En medio de la lucha cotidiana Allí está la verdad desangelada Y al fin Seremos luz Seremos dos Al fin la cruz pesará menos La llevas tú La llevo yo Y al fin Allí donde se muere de verdad Allí donde vivir es como un sueño Allí yo sé que tú me buscarás Allí donde terminan las palabras Y donde el serpano está de más Allí al despertar Cada mañana Mi ángel de la guarda Tú serás Tú serás Y al fin Y podré sentir Y podré sentir Que ya no estoy en el lugar equivocado Y allí por fin Y allí por fin Volveré amor Y allí por fin Seremos dos Seremos dos